Con Aleves Sotro desde que empezó usted en este periodo de gobierno. En este periodo de gobierno, en los tres planteles, ha sido beneficiado con casi 30 millones. Y esos 30 millones han sido destinados a poder mejorar las condiciones de los planteles. Estaban abandonados. Para nosotros es un honor que el día de hoy venga a presenciar la coronación del esfuerzo de 300 personas, de 250 alumnos y 50 docentes que se certificaron en una certificación internacional. Una certificación que gracias a usted se pudo realizar y que usted gracias a esa voluntad y ese cariño y amor por la educación, por su vocación como docente, usted como maestra de grupo, como maestra de niños ciegos y sordos, siempre ha tenido esa vocación por la educación. Y por eso es que yo le agradezco mucho que cuando le plantee la posibilidad de poder hacer esto en Conalep, de inmediato me dijo usted, adelante, si es en beneficio de 250 alumnos y de 50 docentes, vamos a hacerlo. Y me enorgullece ser una de las primeras mujeres clascaltecas en formar parte de este gran equipo. De este gran equipo, de esta conversión en automóvil, que es de combustible a 100% eléctrico. Gracias, gobernadora. Gracias, nuestra señora gobernadora, licenciada Lorena Collar Cisneros. En Tlaxcala, la gobernadora me ha instruido que impulsemos los comités de cambio climático, los vamos a impulsar en todas las escuelas de educación pública y privada de todo nuestro estado. No puedo más que sentirme muy, muy orgulloso del trabajo de las y los maestros, del apoyo de los dirigentes sindicales, del apoyo de los empresarios, y decir que en Tlaxcala, en efecto, como dijo la gobernadora, estamos haciendo una nueva historia. Qué gusto poder estar hoy aquí en el CONALEP. Gracias, Darwin, por tu compromiso con la educación. Me siento muy orgullosa, muy contenta de ver estas pancartas también, de jóvenes que hoy han tenido la oportunidad, una nueva oportunidad de hacer una nueva historia. Aquí justo se dieron 300 becas, 300 becas bien empleadas para jóvenes que van a salir el día de mañana a fortalecer esos clústeres automotrices y que tendrán seguramente una gran oportunidad de vida porque hoy ustedes están poniendo el ejemplo a nivel nacional de lo que puede hacer su creatividad, sus sueños, su inteligencia, su capacidad para poder salir adelante y ser exitosos. Gracias.